En un mundo que día a día cambia, evoluciona, se complejiza, analizamos cómo el hoy afecta a nuestro mañana. Sin olvidar nuestra historia, nuestras raíces. Con una mirada interdisciplinaria y actual, aportamos al debate sobre los desafíos del futuro, seguridad y criminalidad, agua y prospectiva, el futuro de las instituciones, educación superior y laboratorio de prospectiva. Generamos espacios de discusión y aprendizaje para los profesionales del futuro. Nos hacemos cargo de lo que está pasando en Chile, Latinoamérica y el mundo, para responder los requerimientos del futuro. Centro de Estudios del Futuro. CEP USACH.